El Chucky Lozano está a punto de terminar su carrera en Europa. Yo pensé que ya se iba a retirar. No, no, no. Espérense de dónde viene. Tiene un gran ofrecimiento de la MLS para ser jugador emblema de la nueva franquicia de San Diego. El tema es, ya se le acabó la cuerda. Ustedes concieron a Chucky para estar en Europa y hace bien en venir a potenciar su... Yo creo que va a aplicar la gran Giovanni dos Santos. Y no está mal. No, no. Cuando te meten en un contrato así... La gran Carlitos Vela también. Sí, la gran Carlitos Vela, la gran Giovanni dos Santos. ¿Te acuerdas que Giovanni venía de un semestre bastante bueno en Villarreal? ¿Cómo se va a ir? Si, también están veintitantos millones al año en Los Ángeles. ¿Dónde tienes que ir? Aquí al Chucky le van a aventar una cifra parecida. Pero si revisamos el historial, el currículum vitae de Lozano, o sea, me parece que está check, 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 check. O sea, claro, uno esperaba que fuera Maradona en el Nápoles. No lo iba a hacer. Acabó siendo campeón después de 350 mil años. Fue campeón dos veces en Holanda. O sea, en los equipos en donde he estado, ha sido campeón. Es un cuate en donde uno nos gustaría recuperarlo o que tuviera ese nivel... Lo quisiera ver en el Liverpool, pero no está ya para eso. No, no, no. En selección así, claro. Eso no va a pasar. Ahí no va a llegar. Su carrera hacia arriba en Europa ya no va a tener... No, no, no. Él tocó techo en ese sentido. Y me parece que se le aparece una oferta de esta parte. Es como Carlos Vélez. Entonces, ¿en qué momento a mí se me cuestiona para hacer lo que a mí me plazcan los tobillos? Son decisiones de vida en un lugar tranquilo, en una liga que te va a dar menos exigencia, cobrar una lana que te va a garantizar ocho generaciones. Ahora, el tema es que tiene hoy 28 años. Uno esperaría que esa decisión la tome después del Mundial del 2026 pensando en lo deportivo. Es un año, ¿eh? O sea, porque esto es hasta 2025 la franquiza, ¿no? Sí, señor. De alguna manera tienes un año más de margen, ¿no? Pero, por ejemplo, yo a lo que me refiero es que este ejemplo lo vimos con Héctor Herrera a un año antes de la Copa del Mundo. ¿Y cómo llegó a la selección? No, no, no. Herrera venía mucho más sin caída libre. Pero estaba en el Atlético y... No jugaba. No jugaba. Este jugaba siempre. Y de repente... Tenías un minuto. Tenías un minuto en el Atlético, ¿eh? Pero no, 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 no. O sea, cada vez menos, pero... No, no, no. Era súper complementario. El Chucky también está alternando, ¿eh, doctor? O sea, pero... Ayer fue suplente. Sí, o sea, pero ¿qué juega? Un 70% del tiempo. Lo hablo en el Ápoles, hablo aquí. No, aquí en el PSOE. Pero estamos conscientes de que va a bajar su fútbol competitivo en una liga como la de los dos. Sí, sí, sí. O sea, ese es el tema. O sea, pero... La pregunta es si con 28 años no le alcanzaría todavía. Pero luego no se van a violentar a algunos porque... O sea, la liga holandesa es así como... No, no, medio peluche, medio peluche. Lo vimos con Gutiérrez. Cuatro partidos bravos. O sea, la MLS puede ser que haya un poquito de... O sea, igual un escalafón abajo, pero juegas con igual 10 equipos más complicados en ese escalafón abajo que... O sea, hablando... O sea, tampoco me estén vendiendo... Vimos como que Países Bajos tenemos la mejor... Tiene cuatro rivales. Como estaba Gutiérrez en el mismo equipo. No me gusta que el Roda, el Tuente, no valen papuras. O sea, y cuatro texagreos. Tiene dos... Tiene dos grandes rivales. Y el que se sume de algún año como el A-Z. Yo no creo que sea del Atlético de Madrid como Herrera a la MLS. O sea, sí creo que de Países Bajos da un escalafón más cortito que lo de Herrera. Lozano tuvo su gran oportunidad, como todos sabemos. El Napoli hizo la contratación más cara de su historia llevándose al Chucky Lozano. Yo creo que... Cuando Napoli se da cuenta de que quizá no va a dar el do de pecho de a este lo vendo mañana a la Juventus, que es lo natural, o me lo lleva el Bayern, o se lo lleva un equipo de España del Atlético para arriba, o se lo lleva un equipo del Tottenham para arriba. Cuando te das cuenta de que después del Napoli hay 15 equipos más importantes en Europa y ya no está para ninguno de esos 15, el camino natural era, pues si hay la opción para que regreses al equipo donde andaba re bien y te gustó la historia y nosotros hacemos un buen deal, pues vas para allá. Si Lozano ya no es tampoco indiscutible en el PSV y te cae una oferta de Arabia, de Qatar o de la MLS, la tienes que agarrar, porque es tu vida. Sí, es que es cierto, todo el mundo tiene 28 años. Sí, pero son 28 años de él. No son 28 años del que está en la casa. Como nosotros viendo con el control remoto de ¡Ah, qué falta de ganas! ¡Qué mediocridad! Hizo lo que hizo y le llegó hasta donde le llegó y ahora tiene que ver con su futuro. Y cada quien decide en qué momento cambia su vida. Que el futbolista mexicano de pronto no toma tantas decisiones o determinaciones, o es como más obligado, sobre todo aquí en los clubes en México, y lo de Carlos Vela, lo de Giovanni en su momento, lo de Jonathan, o sea, lo de Javier Hernández, es decir, yo tomo control de mi destino, porque aparte para mí, este es el... Oye, a mí no me parece, ¿qué carajo vas allá? ¿Vas a jugar al nivel? Está bien, yo tomo control de mi destino. Y eso me parece... O sea, me parece un ejemplo fantástico para nuevas generaciones de futbolistas mexicanos que se vayan a jugar a Liverpool o se vayan a jugar al torneo de los barrios, en donde ellos tienen que tomar control de lo que quieren y en dónde quieren jugar, cuando quieren jugar. Yo ya llevo 10 años en la máxima exigencia, que es así ha vivido el Chucky, quiero estar tranquilo, quiero estar en paz y quiero estar a 5 cuadros en mi casa. ¿Cuántos futbolistas en la historia del país han jugado más de 10 años fuera de Europa? Sí, más de 5, doctor, más de 5 años y jugado constantemente, es muy difícil. Este güey es Guardado, Hernández, Hernández, Salsido, Salsido, Pabel siempre jugó, pero estuvo 3 años, pero no, 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 Raúl Jiménez, que siempre es pelucidísimo, es su sexto año en la previa. Edson va en ese camino. O sea, pero hoy no los tiene. Moreno tuvo su momento. Moreno como tal. No, no, es que tengamos, oye, hay 50 jugadores en México que jugaron 10 años en Europa. No, güey, creo que no. La vida es de Irving Lozano. Él decide dónde caramba. Tiene la ventaja de poder escoger, pues que escogamos. Tuvimos grandes cracks en los 80, que quizá muchos chavos no los vieron, como era Chepo, como fue Negrete, como Luis Flores, y penosamente... El abuelo Cruz. El abuelo Cruz. Luis, no estuvieron mucho tiempo en Europa. Luis le fue dentro de lo que cabe. Era otra Europa. Había límite de extranjeros, había un placer de extranjeros, nada más. Dos o tres extranjeros. Era mucho más difícil mantenerse. Por lo menos en el último año no ha estado en el nivel que le conocíamos Chucky. No. Entiendo la parte... Y en selección viene a pelearse mucho, porque siente que tiene esta personalidad como para, desde el carácter, yo tengo que mostrarme... O sea... Viene a chocar. Está desconcentrado. Sí. Se desconcentra. Pero que luego también... En los momentos bravos, y cuando digo momentos bravos es contra Estados Unidos, el que sí dice la pelota aquí... Es él. Es él. Es él. El que dice la pelota la quiero acá. Claro que luego acaba chocando con los letreros y choca con el rival y le insulta al hábito y tal. Pero cuando la cosa viene mal parida... Es el que quiere jugar. Dice, güey, la pelota acá y a ver si con mis locuras y mi estirpe podemos resolver. O sea, ese güey dice, es en mi equipo siempre. Un güey así en mi equipo siempre. Sí, sí. ¿No? Que también nos quedamos con esta parte donde él irrumpe en selección nacional. Como Dios. Y entonces le hace un gol a Alemania, su mundial, que te mueres. Y dices, de aquí, puta, pues de aquí, de aquí al... Sí, al City. Exacto. Y en selección nacional se mantuvo, se mantuvo y bajó un poquito. Y yo no pensaba, doctor, que por su juventud lo podríamos tener más tiempo en ese gran nivel. Sí. Como tenemos tan pocos, uno sueña, ¿no? Con que de repente dice, este, con los 22 años, me va a llegar a los 32 en ese nivel. Esto fue el Mundial de Rusia. Y después venimos en Barrena porque dices, ok, si esto fuera tenis o si fuera badminton, ping pong, pues juego solo. Entonces, ahí yo me arreglo. Viene en Barrena, el equipo, o sea, se empiezan a caer las vacas sagradas. El contexto no le ayudó. Cortear, no calificamos en la siguiente ronda en Qatar. Y hablando de Qatar, ya para terminar, porque se acuerdan, lo hemos platicado afuera del aire, la fantástica estadística que tiene la FIFA. Es del terror. ¿Te acuerdas que estábamos con las sensaciones, de Martino es el desastre total, de Luis es un farsante, ellos son los culpables, todos... Martino vendió el partido con Argentina. Todo este tipo de cosas que se escucharon. Esto es muy llamativo porque dije, yo tengo sensaciones de que el Mundial no fue para nada bueno, fue aburrido los partidos de México, fueron bastante aburridos, pero de pronto, pues dije, vamos a las... tanto que le gustan a las generaciones nuevas las estadísticas. Lo que es tener tiempo, Luis, y obsesiones. Tiene demasiado tiempo. Y entonces, la estadística, me fui a los tres partidos de estadística. O sea, yo, antes de la corta, pregunta más. ¿Cuándo dijiste, puta, voy a buscar estas estadísticas? ¿Por qué? ¿Por qué argumento fue? Cuando penosamente me puse en mood saguito, en donde dije, voy a escuchar lo que se está diciendo. A los saluditos. Y yo dije, güey, pues, ¿qué estamos viendo? O sea, yo dije, pues, ¿qué mundial? Todo surgió de la duda. ¿Viste cuando nos fuimos del partido contra Brasil de Tepaco Memo? Ese es el mejor ejemplo total. Te dijimos, ¿qué partido vimos? Fortaleza. ¿No? No, Fortaleza. Hicimos el partido. En el 2014. Un poco más loco este. Este güey se aventaba el agua porque estábamos... ¿No te acuerdo? ¿No estábamos desiratando, doctor? Llegamos al hotel y pusieron esa... Pero estas pancartas de esas que bajan la lona y te ponen esta pantalla. Un proyector. No, entonces yo pedí una chela, una hamburguesa, empezamos el partido, nos volvamos a ver al minuto 30 y dijimos, güey, ¿qué mierda? Dijimos en la transmisión, güey. Dijimos que México le tenía que haber metido 8 a Brasil. No salimos del área chica. No nos metieron 14 de milagros. Yo creo que en la emoción el calor nos trae. Pero sin decirlo nada, nos volvamos a ver diciendo, ¿qué partido vimos? ¿Qué hicimos, güey? Acabamos de transgredir el tema de la comunicación deportiva. No jodas lo que hicimos. Bueno, eso siempre lo transgredimos. Pero luego entonces... Rápido. Yo voy a hacer partir de los que... A ver, Martín, termina. Me regresó la sensación esta de, pues estoy escuchando que, no, sí, las declaraciones de futbolistas, que yo no le entendí nada, que el otro no sé qué, que este no nos hablaba. Entonces yo dije, güey, pues a ver, pues qué mundial vi, ¿no? No te recargues tanto. Entonces dije, bueno, las estadísticas que tanto gustan, ¿no? Ya sabes que hoy te dicen, juegas terminadas y... Sí, es que seguimos sin saber qué es la tierra ahí. En la recuperación, pues pérdida, todas esas jaladas. Vasculación, Pedro de Alvarado. Estas zonas de Cataluña que no entiendo nada, que dices, ah, caray, lo estamos haciendo un poco más complejo todo. Entonces dije, bueno... Es que así cobran más. México en los tres partidos tuvo en total 43 aproximaciones a la zona de los últimos 20 metros. Aproximaciones. En los tres partidos. Sí, jugadas que terminan en saque de meta. Ponle 15 por juego, vamos a redondear. Pero tuvo 43 en total. En los tres partidos llegó 43 veces, de las cuales 15 de esas veces el portero las terminó tomando. Es decir, hubo 15 jugadas en donde el portero entre los 7 y 32... ¿O no porque hubo dos goles de Arabia? Sí, no, no. O sea, fueron... Que llegaron contra el portero. Fueron 15 contra el portero. O sea, tiros con dirección de portería. No gol. No, no. De las 43 aproximaciones mexicanas, 15 fueron a portería. De esas, dos fueron gol. Ah, claro. De 15 intentos disparos que el portero... Que van a los 7 y 32, 2 y 44. O sea, una falta de eficacia brutal. Dos goles a 2015. 7 y 32, 2 y 44. Eres el hijo de mi hijo. No, pero es que todo esto es porque... Al rectángulo. Pero espérate. Pero espérate. Nada que hacer. Pero no olvidemos, 15 jugadas de peligro. Sí. Dos goles contra el Arabia. A México en el Mundial, en los tres partidos que jugó, México, acuérdense, fue 43-15, ¿no? Dos. Dos, 43-15, dos. A México le llegaron 22. En los tres partidos. En los tres partidos. Solamente 22. De esos 22, cinco, incluido el penal de Lewandowski, fueron a portería. México recibió tres goles. De cinco jugadas, Argentina llegó dos veces, metió dos goles, Arabia llegó dos veces, metió un gol, y Polonia tuvo el penal. Cinco y tres goles recibidos. México metió el 13% de sus goles con respecto a sus aproximaciones a portería, y recibió el 60% de las veces que le llegaron a portería. Maldito Martino. Lo que es no tener nada que hacer, doctor. No, no, pero si nos aclaró el... No, no, no. O sea, sí se aclara el tema. Cada quien saque sus conclusiones. Ahí están las estadísticas de la FIFA, metas a los partidos, y los va a ver. Si nos llegaron tan poquito, tiene que ver con el trabajo de Martino. Si llegamos tanto, tiene que ver con el trabajo de Martino. Si no las metimos, tiene que ver con la falta de eficacia de los futbolistas que llevó Martino. Martino era uno más de los culpables de la hecatombe asquerosa. Sí, sí, sí. Pero no fue el único. Sí, no, hombre. No fue el único. No es el padre de la derrota. Y esta situación que vivimos está plasmada en las malditas estadísticas que tanto le gusta a las candidaciones nuevas. Te metieron el 60% de los goles, ¿eh? Los números. De las cosas que te llegaron. Madre santa, ¿eh? Es brutal. Arréglate con esa. Es brutal, brutal. Nos vemos.